¡Alexi! ¡Alexi! ¡Trámonos cerveza al refri! ¿Quiere el lago? Cualquiera, pero apúrate. ¿Por qué los chicos empiezan con la coisilla? Oiga, ¿te va a ocupar el auto de la tarde o no? No. Oye, no hay que sacar el auto, ¿no? Mira que están a agarrar sin documento y se van a meter en cana, cabrito. ¿Podrían de abrir? No lo voy a... ¿Qué? ¿Está tu papá? ¿Aquí lo querí? Me voy a comprar. ¿Qué pasa? ¿Yo? ¿Me venía a pagar o a comprar más? Yo estoy al 10. Mi hermano es que le dé. Ah. ¿Y cuánto querías ahora? A que me alcance un 5, ¿no? Oye, se atiéndelo tú, ¿eh? Ahí en el clóset hay un resto. Por si acaso, ¿está abierto la caja de fondo, ah? No sacaste nada. Mira, acabo de que tenerte miedo. Dile a tu hermano que se ponga al día. Ya, chao. Te voy a dar una vuelta, ¿dónde, no? Vas a buscar a tu mamá que... antes de la feria. Ya. En la atractiva ciudad de Arica, ubicada a 2.062 kilómetros al norte de Santiago, se perfila una historia descarnada y conmovedora. Sus principales protagonistas nacen, crecen y pululan por sus calles en búsqueda de la propia identidad y solo encuentran un maldito placer para evadirse de la soledad. Alexis Porras. No estudia. Edad, 16 años. En otro lugar del puerto fronterizo, una familia de clase media con cuatro hijos intenta desarrollar su vida. El padre es un empleado de una empresa de buses y se siente conforme por su éxito en el rol de proveedor de la casa. Espera un poco, ya está por hervir la leche. No, así no va, estoy atrasado. Y Carlos, ¿todavía no está listo? Debe estar en el baño. En el baño. En la cama tiene que estar. Anda a buscar a tu hermano. ¡Carlos! ¿Estás hervido? Para eso voy yo, pues. ¿Qué pasa? Apúrese, porque el papá está por irse. Pero si el baño está ocupado, no es culpa mía. Ya apúrate nomás, se lo te va a dejar que ir el micro. Tomá, le conté que me llamaron para la selección. Sí, de nuevo. ¿Y tus estudios qué? Ah, mamá, si la selección me dan facilidades, pues. Bueno, te espero afuera. Voy a agarrentar un poco en el tanto. Papá, llega a Marce, pero tengo que ir a comprar con el libro. Chao, mamá. Chao, hijo. ¿No va a terminar su desayuno? No, está bien. Chao, hijo, que le vaya bien. Este joven es un buen alumno. Cursa el primer año medio y por sus dotes deportivos, nuevamente ha sido designado para la selección de Humboldt. Por su carácter sencillo y afectivo, es considerado además como el regalón de sus padres. Es en definitiva un promisorio profesional. Carlos Rubio, estudiante, edad 16 años. Osvaldo, ¿pero todavía estás durmiendo? Ya, ya voy. No sé cuáles serán tus miras, pero vaya a llegar bien atrasado. ¿Dónde está mi mochila? Aquí, señor, donde hay tus cosas. Ah, déjame el comedor. ¿Está listo el desayuno o no? Hace rato que está listo. Se le hagan enfriado ya. ¿Y mi papá me dejó plata más micro? Ahí decime el comedor te dejó. Pero apúrate que te van a salir expulsando del colegio, pues. Ah, señora, no hay tanto colón. Este joven es aparentemente frío y distante. Su autoestima no es muy alta. Y por lo mismo se convierte en una persona muy influenciable. Hace algunos años volvió a su hogar, ya que sus padres por protección lo mantuvieron en un internado. De acuerdo a sus antecedentes, en su etapa de niñez recibió maltrato físico y psicológico. Es un alumno de primer año medio de regular rendimiento. Osvaldo Silva, estudiante, edad, 16 años. Permiso, señorita. ¿Ahorita que llegáis? ¿Sabes que me quedé dormido, Juan? ¿Cuánto rato llegan? Hace como 10 minutos. Apúrate, viste a tu prueba. ¿Sabes que no estoy bien, Juan? Me voy a tener que soplar. Ya, búscate, si no nos van a quitar la prueba. ¿Cuánto tiempo tenemos? No sé, hasta que toquen para el crédito. Préstame a mí. Si me voy a querer copiar, apúrate que estoy terminando. Silva, acá adelante. Te dije. Alexis Porras es hijo de un traficante de la zona quien, por lo mismo, ha debido cumplir algunas condenas. Embuido en esta atmósfera de drogadicción, dejó los estudios y se dedica la mayor parte del tiempo a pagabundear o a realizar venta callejera de pasta base. Su actitud, envalentonada, lo distingue de los demás jóvenes, de su misma edad, sobre quienes ejerce autoridad y liderazgo. Su grupo de amigos siempre está ligado al consumo de drogas, de todo tipo, de ahí que habitualmente los use para realizar entregas. Este perfil de agresivo y rebelde le permite ganarse el respeto de sus pares. ¿Cómo te fue la prueba? Este es la mitad, hermano. Yo te dije. ¿Qué querías decirle a ese? Me tiró para adelante. Yo te dije que estudiara. La hija te tiene gastado que copiar. Oye, ¿para qué no vas? ¿Qué? ¿Vas un rato para la plaza? No, mi hija te lo está esperando. Está un palo. Espíjate. Osvaldo vive en un hogar modesto y probablemente tiene muchas carencias. Esta realidad evita mostrarla para no exponerse a una absurda comparación con la vida de algunos compañeros y amigos que pudieran generarle envidia. Osvaldo Silva es el segundo de tres hermanos. Y si bien agradece la nueva postura de sus padres, los problemas de niñez están latentes en su vida. Se acostumbró a la ley del mínimo esfuerzo. Y en vez de estudiar, gasta su tiempo libre con sus amigos. ¿Fuiste a clase? Sí, sí fui. Llegaron hace rato. En la mañana. Ya nos vamos. Oye, ¿y no se han bañado? ¿Qué querés? Que nos enfermemos. ¿Trajiste algo para hacer el rato? No, pero traje un billetito para que compremos. ¿Y dónde vas a comprar a esta hora? Los locos del puerto no venden. Ellos llegan como a las seis. Yo sé que no puede vender. Pero él quiere ir a su casa. ¿A su casa? ¿Te acordáis de la Lexi? ¿Ese que un padre tiene? No, no lo conozco. Pero igual podríamos ir. Ya muy lejos. A parte ya vamos con 20 minutos. Espérame un rato, me voy allá en la cuarta. La vida en esta ciudad para la juventud es también esquiva en propuestas de entretención y oportunidades laborales. Sin embargo, Arica cuenta con hermosas playas y un clima privilegiado. Sobre todo para practicar deportes en forma natural y espontánea. Pero estos jóvenes, como muchos otros, la tienen tan cerca que no la ven. Hola. Hola. ¿En qué andáis? ¿En qué querís vos? ¿Queréis un monito? ¿Te queda marihuana? No sé, Juan. Pero ahora fuimos para esta base. ¿Quieren probar? Ah, estos son unos amigos. Pasen. ¿Estoy solo? Sí. Simplemente impulsándose verticalmente. Es cuestión de sincronía. Y la... Oh. ¿Ahora te agradezco por todo lo que has hecho? ¿En qué? Espera hasta que has hecho todo lo que has hecho. Entonces, realmente tienes algo que ser agradecido por ti. Tómelo. ¿A qué pruebas? Sí. Yo ya he fumado. ¿Cuánto cobro por esto? ¿Y qué te está cobrando? ¿Vos cómo te llamas? Osvaldo. ¿Anda buscar transformación al refri? No, ¿por qué los chicos se... Mamá Mamá, ¿dónde dejaste el equipo? Pero si te lo dejé en la cama ¿Por qué falta la camiseta? Ah, entonces, te la estaba planchando Gracias Uy, ¿no fuiste a clase la mañana? Pero mamá, si le dije anoche que tenía una prueba y que estaba eximido Además, como soy del seleccionado, me voy a poner ausente cuando tenga entrenamiento A propósito de clase, la Carla dijo que la fueras a buscar al colegio ¿La Carla? ¿Y por qué no vino para acá mejor? Uy, si ayer se aburrió esperando, te dijo ¿Y qué quería? No sé, pero dijo que era urgente No sé si alcancé hoy día, mamá Bueno ¿Está listo el desayuno? No, mamá, no quiero Porque voy atrasado Hola, recién viene saliendo Hola ¿Qué te pasó? ¿Qué falta este plazo? No, si estás en entrenamiento o en la selección del liceo Pero te perdiste la prueba No, si estás eximido, si por eso me dejaron faltar ¿Oye, has visto a algunos de los cabros en el equipo? Sí, mamá Parece que están en el gimnasio Ya luego, estoy bien Chao Chao Y mamá, ¿qué estoy haciendo por aquí? Vine a verte ¿Qué hay problema? No, pero es que como no vís por este lado ¿Qué ando buscando clientes? ¿Y estos cabros? ¿Qué onda? ¿Dónde se abastecen? No sé ¿Sabes qué? No creo que consuman Son repajarones, mamá Si eso queréis vos Pregúntale Si vendí algo Te vas a un resto ¿Ahora? Si tenés cliente Vengo mañana Pero muévete Toma Pa' que te entusiasme Sin duda, ser seleccionado de Humboldt Es un mérito tratándose de un joven de 16 años Pero también es una exigencia Ya que los entrenamientos son frecuentes y rigurosos Carlos Rubio se destaca En cumplimientos y resultados Y esto le ha permitido incluso viajar con el equipo A diferentes regiones Alexis Porras Ejerce sobre sus amistades un particular liderazgo Que incluso muchas veces llega a confundirse con servilismo Osvaldo Silva desde que lo conoció Sintió admiración por su asertiva personalidad Y muy pronto cayó sin darse cuenta En su séquito de sirvientes Como es joven y maneja dinero y transa drogas Hay razones para aceptarlo desde su punto de vista Pero claro está Alexis Manipula a Osvaldo Y lo va involucrando en todas sus actividades Que ríen desde luego con su edad Y con las buenas costumbres ¿Qué estás diciendo aquí? Fíjate atrasado Me vine para acá para que no me cache el inspector ¿Y no viste la prueba? ¿Qué sacaron? Si no estoy en nada ¿Tocan música ahora bien el trono o no? ¿De ahí? ¿Quieres una chumadita? No, lobo, estáis locos Andá el profe por ahí Si nunca vine para acá No, lobo, que no Oye, ¿Va a ir tarde o no? Pues chico Oye, ¿Qué es esa noche? No sé por qué ¿Sabes qué? Tengo una fiesta Vamos Ahí vemos, po Pero vamos, po Da no sé qué ir solo Llámame a la casa y nos ponemos de acuerdo Oye, ten cuidado que anda el inspector por ahí Carla Carla Hola 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 ¿Te estás esperando en el colegio? Sí, es que me atrasé ¿Querías hablar conmigo? Menos mal que te avisaron O si no, no hubieras llegado Ah, pero si tú sabes que tengo entrenamiento en estos días Sácatelas con esa nomás ¿Qué me querías decir? ¿Te acordás que el otro día te dije que estaba con atraso? Sí ¿Y te llegó? Fui al médico ¿Y qué te dijo? ¿Qué creíste? Estoy embarazada ¿Verdad? Tengo dos meses Para que sepáis ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú que has traído la cagadita que harás la casa? Por eso te llamé, po ¿Quieres tenerlo? Es nuestro hijo, ¿no? Vamos Carlos ¿Eres tú? Sí, ¿por qué? Tu papá necesita que le lleves la agenda a la oficina ¿Ahora? ¿Ahora? Me imagino que la necesita Pero mamá, tengo que bañarme Está mal mandado que eres tú Ya, bañate nomás Yo se la llevo ¿Dónde está la agenda? No te preocupes Yo se la voy a ir a dejar A ti algo te pasa Yo te conozco Mejor ni le cuento ¿Qué? Ya no me tienes confianza ¿Hablaste con la Carla? Sí Sí, hablé ¿Y qué quería? Estamos con problemas Tú y la Carla en un problema A ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué va a embarazar? ¿La Carla embarazada? Mío, hijo ¿Pero cómo? Como que va a embarazar a la gente Nomás, pues mamá ¿No quiere que la enseñe ahora? ¿Cuándo? ¿Qué importa cuándo? Me dijo que está embarazada Y está embarazada Hola, mi hermano Hola, pensé que yo no venía Es que no me costó hablarle con la dirección Está buena la fiesta Toma Para que entre en onda Gracias Oye, ¿a quién conocí a quién? A nadie, güey Me invito a la Lexy ¿Lo ubica ahí? No, ¿quién es? Un compadre que muere la buena ¿Por ahí anda? Uy, pero cambia la cara ¿Tenéis problema? Sí La Carlita quedó embarazada No, güey ¿Pero sabés qué hace el papá? Este es la Lexy Hola Hola Este es el compañero que está al lado Atiéndelo Oye Parece que los pobres de la dueña de casa se fueron Así que Podemos de acá tranquilos Llegaste justo, don padre Ningún padre tiene pena Y quiere olvidar ¿O no? Pero tengo un regatito, don Dale, mamá Dale ¿No me digas tu primera vez? No, sí le hago Pero poco, sí ¿Cáete más escopete? Si querís más, me avisás, ¿qué? ¿Qué traigo? No, no hay mucho donde elegir Tráete cualquier cosa ¿Pero apura a ti? Hola ¿Cómo estáis? Bien, po ¿Y qué hiciste ahí? Ayer dormí todo el día Buena onda, los compás Reventados Llegué más raja a la casa Pero es que a vos te falta otro bote Menos mal que mis viejos no despertaron Si no me cascan Oye, ¿sabes que el Lexy, man? Me comió un resto, man ¿Mofo en los monitos? ¿Aquí? En el faño, po Total, ¿quién nos va a cachar? ¿Y si nos pillan? Yo te curo Sigan el inspector No, no, mejor que no Además llevan a tocar la campana Bueno, nos vemos en la sala entonces Ya Muy bien, chao Carlos Rubio, quien para olvidar sus problemas Se entregó eventualmente durante el fin de semana al consumo Esta vez se resistió a la tentación Oye, ¿qué es lo que estáis haciendo aquí? ¿Que no estáis en clase? Nada, ¿por qué? ¿Cómo que nada? ¿Por qué? Mira cómo estáis de volado ¿Qué dices de usted? No, no, cálmate ¿Qué? Cálmate El joven Osvaldo Silva llegó a un estado de violencia inusitado producto de su drogadicción El director no dudó en expulsarlo del colegio Ahora sí que estáis contentos, ¿no es cierto? Pero si usted sabe que ese caño me tenía mal Esa es la culpa al inspector ahora que te echaron del colegio y te pillaron fumando Pero si era la primera vez ¿Qué querés que te haga cariño? ¿Por qué es primera vez? No, pero no era para que me expulsaran Yo te dije de las malas juntas ¿De qué juntas me estás hablando? Si me pillaron solo ¿Vos sabías a qué me refieres? No te caigas en leso Pero Alexi no tiene nada que ver en esto Aparte que es sin estudia ¿Y quién es el que te anda vendiendo la droga en la calle? ¿Vos te creés que yo soy ciega, oye? Y pensar que te saqué del internado porque pensé que era mejor ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Y qué voy a hacer? Te voy a llevar donde eres especialista Si no me pedís nada con esa cara Eso es lo que vos necesitáis ¿Estás lo falto? ¿Para qué lo querís? ¿Quieres hablar con él? ¿Y qué no sabés que lo echaron del colegio por tus tonteras? ¿Qué te voy a ver yo con eso? Si vos soy el que le vendís las cuestiones Oye, ¿quién es? ¿Tu amiguito? Hola ¿Qué pasa, por favor? ¿Cómo vamos aquí nomás? ¿Puedes salir? Sí, ¿por qué? Que Mi papá me mandó un paquetito Hay que hacerlo plata Ocaína ¿Para esta base? Quiero que me acompañes porque me falta un loro en la esquina ¿Pero ahora? ¿Ahora? ¿Vamos? Mamá, voy y vuelvo La señora Marianela no pudo revertir la expulsión de su hijo Y debió resignarse a tenerlo en casa Desocupado hasta el próximo año escolar Carlos Rubio, por otra parte Está tratando de asumir la paternidad de su hijo Y entiende claramente el significado de convertirse en padre Sin trabajo Y con solo 16 años de edad Sí, el último es como en la caja ¿Qué pasó? Ya le contó a mi mamá Pero, ¿por qué no se cuidaron? ¿Y cómo? Me podría haber dicho que estaban manteniendo relaciones ¿Cómo no andar contando eso, papá? ¿Y por qué no? Además no he estado con ella más de tres veces ¿Pero tú no sabes que existen los condones? Sí, pero yo nunca he usado esas cuestiones Bueno, no sigamos hablando de eso Si el asunto está hecho No se puede cambiar ¿Y qué vas a hacer ahora? No sé ¿Qué dicen los papás de Carla? Tienen que nos casemos ¿Y la querida? Entonces No me vuelto a quedar Si bien Carlos Rubio entiende que en su hogar No tiene problemas económicos A través de esta conversación Quizás se dio cuenta que la comunicación con su padre No fue lo suficientemente sólida y profunda Estos vacíos afectivos han permitido anidar el error La confusión Y por sobre todo La urgente necesidad De evasión ¿Y vos? ¿Para dónde estás inaugurado? Para la casa ¿Por qué? Te estaba esperando ¿A mí? Fui a preguntar a tu casa Me dijeron que llegara ahí luego ¿Y qué onda? Que la ley se dio en el hospital y le fue ayer ¿Quieres hablar con los amigos? ¿O está mal? ¿Vas a comprar unos cometeos? Ya, pero ¿Qué hora es? ¿Por qué lo tengo que avisar a mi mamá? ¡Chau! ¡La guaguita! Tiene que avisarle a su mamita ¡Calla! ¡Caldito quereteta! Vamos, que le han de avisar, ¿no? Ya, vamos Exactamente este joven necesitaba a alguien que lo cobijara y prestara atención Alexis y Osvaldo eran también personas carentes de afecto familiar muy profundo De manera que juntos se potenciaron Y comenzaron a vivir experiencias que a la edad de 16 años Podrían parecer hasta divertidas Ignorando, por cierto, que fraguan un proyecto de violencia De incalculables y peligrosas dimensiones La adicción a la pasta base se desarrolla en muy corto tiempo Y esto fue lo que sucedió con Carlos Quien ya estaba superado por el vicio Emulando a sus amigos Oye, ya tocaron, vamos Voy al tiro, señor ¿Qué es lo que estáis haciendo ahí? Nada, señor, ¿qué voy a estar haciendo? Haciendo pichío ¿Qué ha pasado, Moisés? A ver ¿Y esto? Señor, le prometo que no estaba fumando Así te quería brillar ¿Sabés qué? Vos sois igualito, Silva Ya, vamos a la inspectoría Así que te expulsaron Vengo llegando al colegio Y dice el director que no lo puede perdonar Claro, sin más barrero Así que te parece bien que te haya pillado con droga en el colegio Pero no es para que te expulsen Hablé con el director Le dije lo buen alumno que era Pero en estos casos son la pida Por lo menos me hubiera dejado dar los exámenes Yo no quiero que pierda los estudios Así que lo voy a ir a matricular a la nocturna ¿A la nocturna? Mira, si no quieres estudiar Te vas a trabajar conmigo al terminal Elige ¿Y a ti parece que se te olvidó que vas a ser papá? En realidad, Carlos no solo no está respondiendo a la expectativa de sus padres Sino que con esta conducta está sembrando una serie de dudas Respecto a la relación que tienen con él Sin embargo, estas señales no han sido bien recibidas Y sin darse cuenta, este adolescente Comienza a deambular por el difícil camino de la delincuencia Hola, cabrón ¿Dónde está la Lexi? Ahí está, ¿no lo veis? ¿Y para qué lo querís? No, es que me encargaron unos monitos Y en la plaza no había nadie Ahí me dijeron que la Lexi está acá Alexi Llego platita Ah, eres vos Pensé que me hubieras puesto el gorro No pasa nada Si hace tiempo que estoy chantado Bueno, tenía, ¿no? Unos amigos me encargaron ¿Y ahí te cortáis tu resto? Está diciendo, mo Tenía, ¿no? Soy que me quedó un resto, mo Todo o nada Igual, po Está bonito la chancha Te la cambio por unos monitos Ya, vos Espérate, sentadito nomás Voy y vuelvo En la precariedad de medios La madre de Osvaldo hizo todo cuando estaba a su alcance Para ir en ayuda de su hijo Se consiguió la posibilidad de que pudiera ser visto por un profesional Ella intuía que estaba consumiendo drogas Y que era menester Una mano médica para erradicar aquella adicción Pero este joven no tenía conciencia real del esfuerzo que se hacía por él Ni mucho menos que un tratamiento oportuno Podría ser su salvación Él lamentablemente se metió en la droga Cuando yo me di cuenta ya Hacían meses que él estaba metido en esto Desde ahí empecé a perseguirlo, a perseguirlo, a perseguirlo Donde lo encontraba me lo traía a la casa Conversábamos con él, hablábamos Le lloraba, le imploraba Pero Ya las cosas se dieron mal Un joven que empieza con consumo de drogas Empieza a abandonar todas sus actividades diarias, cotidianas, normales Nosotros conocemos a un joven Que se levanta para ir a la escuela a las 8 de la mañana Vuelve a las 5 de la tarde Ve la tele Hace sus tareas y se acuesta Esas cosas empiezan a cambiar El joven empieza a desinteresarse por sus responsabilidades diarias del estudio Se empieza a sacar malas notas Empieza a tener quejas de parte de la escuela de su conducta Empieza a manifestar que ya no quiere estudiar Hasta que termine abandonando eventualmente el sistema escolar Si es que no es expulsado antes Alexis Porras conformó una suerte de pandilla que lo seguían todos sus caprichos Usaba su casa en ausencia esporádica de sus padres Muy bien Voy a ver si es que no van a llegar No Esa es la que hay que ver afuera Pásame fuego Alexi ¿Qué hora es? Debe ser más de las 11 Vamos a comprar más copete Hasta que cierre Pásame la plata Yo voy Vamos todos, weón Así tomamos un poco de aire Ya jugábamos Esta noche el consumo de drogas Neopren y alcohol Confabulan para que estos cinco muchachos Todos ellos De 16 años Comiencen a experimentar las sensaciones Más extrañas que hayan vivido Si, podrían invitar si quieren ¿Qué hacen este otro? Se nos quiere colar La fortuita invitación a continuar La fiesta que tuvo Rubén Pascual Urqueta Marcó un hito en la conducta de estos jóvenes Ya que la mayoría de ellos No lo conocía bien Bonita tu casa Yo no la conocía ¿Echaste la bicicleta? Está afuera Bueno, ¿me invitaste a tomar o no? Sirve de ojo ¿Vos querés que te doy la boca? Oye ¿Y lo falto? Está afuera tomando con el Carla Ya envíate a la música Que no la cambié de voz Oye, ¿tu viejo salió de la cárcel? ¿Quién te gustó? En la calle todo se sabe Ten cuidado con tu lengua No te la voy a morder ¿Te harás algo a este cabrón Para que se quede callado? ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde es el hijo? Me dijeron que me quedara callado Así que cagaste ¿Por qué no te cambiás la música? Oye ¿Y cuándo debes ser papá? No sé La Galita está en las últimas ¿Y cómo la voy a mantener? Me voy a casar Te pregunté ¿Y cómo la voy a mantener? No sé si te voy a casar Ahí veo Total, mis viejos me van a ayudar Suerte si irá la tuya No sé si es que no te voy a ir Por eso están peleando ¿Estás viendo las casetas? ¡Este güero que se está hablando de las casetas! ¡Este güero que se está hablando de las casetas! ¡No suéltame! ¡No suéltame! ¡No suéltame! ¡No suéltame! ¡No suéltame! No hubo razones para golpear tan duramente a Rubén Pascual Urquieta A estas alturas ciertamente el alcohol y el consumo de drogas Sensibilizó la epidermis de Alexis Quien junto a Carlos y a Osvaldo fueron lapidarios en su gesto de violencia La víctima perdió el conocimiento y asustó a los agresores Quienes sin pensarlo dos veces y a instancia del líder Decidieron llevar el cuerpo al lecho del río San José Amparados en la oscuridad y el silencio de aquella noche de viernes Este grupo de adolescentes de 16 años Cargaron el cuerpo con claras intenciones de deshacerse de él Rubén Pascual Urquieta, de 32 años Estaba muy golpeado Pero con evidencias de estar vivo Hecho que el grupo ignoró permanentemente En el convencimiento de haber actuado en justicia por el supuesto robo de Cassette Que según ellos pretendía hacer Rubén Pascual Urquieta El grupo volvió a la casa de Alexis Para continuar con la orgía de drogas Pero allí surgió el comentario que la víctima podría denunciarlos Si aún estaba con vida Y decidieron volver para asegurar su silencio Desde luego la pandilla como grupo colectivo El grupo estaba actuando sin ningún rasgo de cordura e irracionalidad Alexis, en su categoría de jefe Decidió dejar a dos compañeros en la parte superior del puente Por si aparecía algún furgón de carabinero En tanto que ellos bajaron para acercarse al cuerpo de Rubén Pascual Y terminar con su propuesta Los golpes recibidos aún lo tenían aturdido Pero era evidente que estaba vivo ¡Suscríbete al canal! En un acto de alevosía incontrolable Estos jóvenes dieron rienda suelta a su maldad inconsciente Y le rebanaron sus orejas Pero como Rubén Pascual se quejaba Decidieron cerrar así su espectáculo criminal Una vez que consumaron la muerte La muerte de Rubén Pascual Urquieta Se dispusieron a cubrir su cuerpo Para no dejar evidencias Aún bajo los efectos de las drogas Tuvieron tino para tapar el cadáver Con cartones Y ramas Que encontraron allí en el sector Mientras los dos cómplices oculares Héctor Ramírez y Marcelo Urzúa Cumplían celosamente la misión de vigilar la zona ¡Cabro, los paco! ¡Ajúrenos! 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 La policía a esa hora Desconocía lo que estaba sucediendo en el lugar Solo fueron alertados Por la sorpresiva huida del grupo No tardaron en darse cuenta Que en algo muy bueno no andaban Y se dispusieron a aclarar las sospechas Los carabineros Bajaron al lecho del río San José En tanto que el furgón policial Fue tras los pasos De la pandilla que huyó despavorida La presencia de una bicicleta Hizo pensar en la oscuridad Esa como la razón de su escapada Y dieron orden para detener a los adolescentes Por presunto robo Los cinco jóvenes fueron detenidos Luego de rápidas y frustradas interrogaciones Ya que era evidente que estaban superados Por el efecto del consumo de drogas Se llamó a sus respectivas familias Y fueron dejados en libertad Mientras se aclaraba la figura del robo Oye ¿Me puedes decir lo que te pasa a ti? Yo te dije que andaba hace tiempo con esos amiguitos Y tú no me hiciste caso Dime una cosa ¿Te hace falta algo? ¿No te damos plata? ¿Te pegan? ¿En qué estamos fallando? Te insisto Las juntas lo están poniendo así Mira que van a andar curados en la calle ¿Para mí qué es tan da drogado? ¿Carlo? ¿Estás tomando droga otra vez? Pero dime algo por favor A ver en qué te podamos ayudar No lo voy a hacer más Se lo prometo Mira boleda te salvaste jabonado ¿Vas? Esta no la contáis dos veces Están todos acusados de robo Ya le dije que no lo voy a hacer más Mírame Carlos No quiero que te juntes más con esos gallos Nunca más ¿Me oíste? Nunca más Mírame Carlos No No No, no. No, no. No, no. No se podía apreciar si tenía o no tenía nariz. Las personas no les bastó solamente con cortarle la oreja y parte de la nariz, sino que pescaron un peñasco y se lo lanzaron encima de la cabeza, prácticamente reventándose. El puzzle policial duró muy poco, ya que todos los caminos conducían a inculpar a los jóvenes detenidos por robo dos días antes en el mismo lugar. El carabineros había comprobado el domicilio de cada uno de los protagonistas, de manera que no hubo problemas en reunirlos para obtener una explicación a este increíble crimen. A decir verdad, las evidencias fueron claras e irrefutables. Y al no existir coartadas, Alexis Porras, Osvaldo Silva, Héctor Ramírez, Marcelo Urzúa y Carlos Rubio, todos de 16 años, fueron acusados en el crimen de Rubén Pascual Urquieta. Mi hijo Carlos, mi hijo Carlos, mi hijo Carlos es un niño bueno. Bueno, en total todos mis ojos son buenos, pero mi hijo Carlos es un niño que se dejó arrastrar por las malas juntas. Y tomó el camino equivocado, ojalá que algún día pueda enfrentar la sociedad con la cabeza en alto. Han pasado tres años, y esta historia aún se mantiene en el recuerdo de la ciudadanía. Hoy los protagonistas son mayores de edad, y con aquel derecho aceptaron entregar su testimonio. Todos ellos llegaron hasta la cárcel de Arica siendo en estricto rigor, solo unos niños. Y se han convertido aquí, en hombres, para soportar su irreversible condena. ¿Y eso te permitió que probablemente no siguieras estudiando o que no te fuera bien en los estudios, no? Claro. ¿Y cuando te salió la condena, qué hiciste, qué dijiste? Bueno, llorar toda la noche, pensar qué hacer de uno más adelante. ¿De ahí te dio rabia, te arrepentiste? Claro. ¿Te acordaste cuando castigaban a la víctima? Claro, uno piensa todo eso y da pena, sí, recordar todo eso, pero está hecho con eso. ¿Y por qué da pena recordarlo? Cuando ustedes fueron los agresores, cuando tú golpeaste, cuando tú participaste, ¿por qué da pena? Bueno, en ese momento uno no está con los cinco sentidos. Uno está drogado, con alcohol. ¿Tú pensabas que podrías haber participado alguna vez en tu vida de un delito hasta la magnitud? No, nunca. ¿Y a quién lo distribuye esto? A la Juta, lo mismo. ¿Tú te consideras un hombre o un niño? Bueno, aquí recién estoy pensando como adulto, o sea, recobacitar todas las cosas que he hecho malas, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo entender o cómo el público puede entender que tú estás arrepentido de lo que has hecho? Bueno, yo le pido perdón a la familia de la víctima y pido una oportunidad. Yo estoy arrepentido y he llorado mucho. Bueno, a mí tampoco nos gustaría que pasara mi familia con lo que pasaron ellos. ¿Cómo pudiste llegar a este grado de bestialidad, Alexis, tú? No sé. Nunca pensé hacerlo. ¿Nunca pensaste en hacerlo? No. ¿Y cómo lo hicieron entonces? Que todos los comprenden, estábamos tomando toda la mañana, toda la noche. Tomamos, esperamos Neoprene. Tú fuiste uno de los que actuaste con mayor rudeza, Alexis. ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Lo único que me acuerdo es que una risa, la música. De momento no me acuerdo. Después cuando nos dijeron a nosotros lo que habíamos hecho, era para no creerlo. ¿No te acuerdas mucho de tu participación? No. Sin embargo, has sido consignado de acuerdo al proceso como prácticamente el autor material de toda esta situación. No, no, no le podría decirle lo que hice yo, que no me acuerdo de nada. ¿No te acuerdas la alevosía con que le dieron a la víctima y le quitaron la vida? No, sí siento como una parte que estaba borrada desde ese momento. ¿Cómo borrada? No, me acuerdo. Lo único que me acuerdo es que en la tarde cuando empezamos a tomar, a caminar con mis compañeros. Y el niño, después empezamos a aspirarme a preer. Y me acuerdo cuando desperté en la comisaría, ¿no? Tú fuiste el más violento de todos. ¿No te dice nada de eso? Que usted me dice yo fui el más violento, ¿no? No me acuerdo de lo que pasó, de lo que sucedió. No sé qué participación tuve yo. Unos dicen que tuve esta, los otros dicen que tuve la otra. Los otros los llevaban a la comisaría y nos dijeron lo que habíamos hecho y los otros no sabíamos nada. Ellos lo hacían firmar papeles, ¿no? ¿Qué te pasó en la mano que la tienes quemada, Alex? Cuando llegué aquí, los dejaban en unos cuartos separados. Y cuando me dijeron todo lo que había sucedido, lo que habíamos hecho, no debería seguir viviéndome, me traté de quemarme. ¿Y tú sufres de qué? Mucho. ¿Por qué sufres? Porque estás privado de mi libertad. Estoy dispuesto a que me castiguen, pero más adelante ojalá nos den una oportunidad. Imagínense a usted estar 15 años, salir a los 30 y tantos de aquí, perder toda su juventud aquí. ¿Cuáles han sido los momentos más amargos de tu vida, Alexis? Estar aquí. ¿Y estando aquí, qué es lo más grave para ti? Perder mi juventud. Nos ha crecido casi la familia de uno. Todo lo que vivió en esos ríos. La familia y la persona que decimos nosotros esto. Le pido perdón. Estoy arrepentido de lo que hice. Lo único que le pido a la sociedad es que me dé una oportunidad para demostrarle que me he rehabilitado aquí. ¿Y te has rehabilitado cómo? Aquí lo han enseñado a hacer zapatos. Pero aquí no es para rehabilitarse, porque contar solo a saber que vamos a estar tanto tiempo aquí. y nunca estamos tranquilos. ¿Tú consumías drogas hace mucho tiempo? Sí. ¿Y cómo llegaste a la droga? No, es que lo que pasa es que vivimos nosotros alrededor, vendían drogas. Entonces, después, por la curiosidad, me metí en el piso. ¿Y el alcohol? No, el alcohol fue también lo mismo. Yo sé que hay tantos jóvenes de tu edad que están viendo el programa y les gustaría saber qué hay aquí que duele tanto el alma y que uno aprende finalmente, si ustedes están bien encaminados, a no querer volver a esto. Lo más que acá uno empieza a valorar las cosas recientes. ¿Cómo tú, por ejemplo, valoraste? ¿Qué valoraste? Porque en la calle yo no valoré todo lo que me dieron mis padres. Entonces, ahora que estoy encerrado, estoy empezando a valorar. Y yo puedo decir que es como sobrevivir uno solo. ¿Te gustaría decirle a tu madre, mamá, qué le has dicho a tu madre? ¿Le has pedido disculpas? ¿Qué le has dicho? No, realmente no le he contado a mi mamá esto porque, no sé, me da vergüenza. Yo, aparte, me pongo a llorar. ¿Sí? ¿Y tú crees que no tienes capacidad para llorar? ¿Que no debes hacerlo? No sé, es que yo no quiero darle más problemas a mi familia. ¿Pero tú crees que es bueno guardarse las lágrimas que uno tiene contenidos? Pues eres un joven todavía. Yo creo que eres un niño todavía. Sí, pero lo que me hace es que mis papás han sufrido harto. Y si yo voy y les cuento de otro sufrimiento, mamá. ¿Qué añora, Osvaldo? La libertad, no. ¿Tú logras darte cuenta que la mayoría de las personas son mayores que tú aquí? Sí. ¿Y que vienen por crímenes o situaciones intelectuales muy grandes? ¿Tú piensas que lo que hiciste fue una cosa grande? No sabría decirlo. ¿Has pensado que esto puede ser una pesadilla y que cometiste un error y que esto te llevaba por muy mal camino? Al comienzo pensé que era una pesadilla. Pero después ya, cuando empecé a ir a juzgar o todo, yo me di cuenta que no era nada una pesadilla. Osvaldo, ¿tú tienes conciencia de que tu condena te va a hacer perder la etapa más linda de tu vida? Sí. ¿Y eso qué te hace pensar? No, yo... Yo ya me hice la idea de la condena que me pusieron. Entonces, he estado pensando en seguir adelante, ¿no? Pero en ningún momento en que uno se quiebre y ven ganas de pegar patadas a la muralla y decir, ¿por qué lo hice? ¿Por qué llegué a esto? ¿Por qué a mí? No, es que eso uno... Eso a uno ya le pasó por la cabeza. Sí. También tienes un momento, sí, que se quiebra, pero... Todo es momentáneo, ¿no? ¿Y por qué tienes tanto temor a llorar? No, es el miedo que se arrende. ¿Quién crees que se pueda reír de ti? La gente. ¿Qué se siente quitarle la vida o haber participado en quitarle la vida a una persona, Osvaldo? No sé. Es que usted, si hubiera estado en la misma instancia de nosotros, drogado, bebió. Uno no puede decir lo que siente. Después despierta, ¿no? Se da cuenta que cometió el error. Sí, uno despierta, ¿no? Entonces se da cuenta que cometió el error. Pero ya es muy tarde, yo. Entonces cuando sacas libertad volverás a tomar droga y a beber. No, porque yo ya he pensado harto en eso. Y por eso acá estoy estudiando y todo, para sacar mi cuarto medio. Sí. ¿Ha soñado con la libertad? Sí. Antes de que ustedes vinieran yo ya soñaba. ¿Qué soñaste? Soñaba que me iba a ir en libertad, pero volvía. Y después volvía a salir, volvía. ¿Y por qué te hacían volver? No sé, eso. Estuve pensando todo el día porque ya soñaba eso. ¿Te sientes más hombre ahora? ¿O te sientes un niño todavía? No, yo creo que todavía soy un niño. ¿Por qué? Porque yo quedé muy joven acá y no he vivido casi nada mi infancia. Entonces de repente yo puedo ser duro ahora porque la cárcel la hace poner a uno así. Pero por dentro yo soy un niño todavía. ¿Te obligan a ser hombre aquí? Sí. ¿De qué manera? ¿Cómo podemos entender eso que me estás diciendo? Porque acá ya usted tiene que decir ya no están sus padres para cuidarlos. Entonces usted tiene que salir adelante solo. ¿Y a ti te gustaría que te cuidaran tus padres? Sí. ¿Has hablado con tu papá de esto? No, que en realidad no me gusta hablar mucho con mi familia del asunto porque mi mamá es muy sensible entonces llora por todo y no me gusta verla así. pero de pronto ¿te gustaría decirle que gana de estar en la casa? No, sí le he dicho, pero... ¿Qué le has dicho, Pablo? Que me gustaría estar en la casa con ellos y todo. Entonces a mi mamá se le pone el ojo lloroso y cambio el tema al tiro. ¿Y a quién le pedirías perdón? Me pediría perdón a la familia al final perdón a mi familia y pedirle perdón más que nada a Dios. El juez condenó a Osvaldo Silva y a Alexis Porras a 15 años y un día a Carlos Rubio a 8 años. Los otros dos integrantes fueron encontrados sin discernimiento y por ende dejados en libertad. El cariño y el afecto hacia los hijos no puede reemplazarse con dinero. Solo la constante comunicación refuerza los cimientos de una sólida familia. La droga se anida en su ausencia. La droga se anida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?